No te busqué, ni tú tampoco, en qué fiesta de mierda me he metido. Yo no sé qué hacer contigo, yo no sé si te puedo esperar. Ángel redentor, mundano. Ay, 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 me convertiste en santo. Yo no sé qué hacer conmigo mejor, yo me voy a un descanso. Ay, 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 me convertiste en santo. Yo no sé qué hacer conmigo mejor, yo me voy a un descanso. Ay, 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 me convertiste en santo. Yo no sé qué hacer conmigo mejor, yo me voy a un descanso. Ay, 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 me convertiste en santo. Yo no sé qué hacer conmigo mejor, yo me voy a un descanso. Yo no sé qué hacer conmigo mejor, yo mestadzado por el ritmo y otro. ¡Papá!